Música Música Ovaj Lola, ovaj Lola, is Podrinsko kraja Ovaj Lola, ovaj Lola, is Podrinsko kraja, iz Podrinsko kraja Njega glade, deserves sva Podrinska raja, sva Podrinska raja Mida se provodí, mida se provodí, jebu druužstvo, jebu druužstvo, uvek prigodí, uvek prigodí. Capote rasgogat i falola, ne možérica de ti, ¿in jedna patrola? En el barrio de la ciudad, en el barrio de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!